Y así, así es como se divierte este oso polar en la nieve. Vive en el zoológico de Tecoma, allá en Washington. Y cheque, por favor, cómo fue sorprendido. Miren, nada más pasando la bomba. Así dibujando un angelito en la nieve. A sus 25 años, echadote en la nieve en medio de plena tormenta. Qué falta de gas, ni de luz, ni qué nada. Él la pasa bomba. A él, que se vaya la luz, le hace los mandados. Y vea, por favor, este otro bebé marsupial que nació en el zoológico de Rocklaw, allá en Polonia. Esta especie se encuentra en peligro de extinción. Es el cuarto ejemplar que nace desde 2016. Su nacimiento fue casi una sorpresa. Pues estos animales son muy reservados y no les gusta el contacto. Por lo que sus cuidadores solo tenían la sospecha de que la mamá podía estar embarazada. Pero la mamá no dio ni señales. Salió con su feliz. Este sí fue un feliz domingo 7. Feliz. Porque están en peligro de extinción.